No sé si curioso, pero por lo menos sí puedo decirle que juntos vamos a descubrir si es cierto o no que dormir desnudos favorece la salud. Y para eso está el doctor Edgar González. Por allá, escuché el grito del público que dice, ¡sí! Bienvenido, doctor Edgar. Primero que nada, obviamente, queremos saber si esto promueve la intimidad, que supongo yo que sería la primera cuestión que nos haríamos. Bueno, ¿esto nos ayuda como pareja? Por supuesto, dormir desnudo tiene muchas ventajas y una de las ventajas es esa, que como pareja tienes el roce de la persona amada, la persona que está a tu lado. Y eso, por supuesto, es un incentivo para hacer el amor, para tener relaciones sexuales. Así que ese es uno de los muchos, digamos, beneficios que tiene dormir desnudo. O sea, podríamos decir que ese contacto de piel a piel es realmente no nada más porque diga uno, ¡ay, se me antoja! Pues se te antoja porque tienes a tu pareja porque la quieres, pero ese contacto de piel a piel, entonces, sí beneficia. Es muy bueno desde el punto de vista científico y personal también. Primero te sientes libre, nada te está apretando, no tienes nada, ayuda mucho a la respiración de la piel, lo cual es fundamental. La piel se recambia constantemente. Y entonces, primero te sientes libre. Segundo, sientes el roce de la persona que esté al lado. Y una cosa importante, por la noche se segrega oxitocina, esa hormona importante de antiestrés, de la felicidad. Entonces, tienes a la persona al lado que está segregando la hormona de la oxitocina, te sientes bien, eso aumenta tus deseos sexuales. Y es muy importante para el hombre también porque la temperatura de los espermatozoides es muy importante. Cuando es alta la temperatura no se segrean bien y el conteo es bajo y se segrega testosterona. Por tanto, tenemos esa unión maravillosa de aumento de testosterona, la piel entonces es mucho más limpia, se segrega oxitocina y todo esto junto hace que las relaciones sean mucho mejor. Y obviamente lo que está diciendo es ayudar a la fertilidad entonces también. En todos los sentidos, ayuda a la fertilidad. Cuando se van a los doctores que son especialistas en fertilidad te dicen, si le gusta dormir desnudo, hágalo. Importante que la temperatura sea una temperatura adecuada. Si hay mucho, mucho calor, por supuesto desnudo. Si hay frío entonces tratar de regular la temperatura en casa, pero es importante porque sientes, se sientes libre en todos los sentidos. También otra cosa importante, se segrega la melatonina por la noche. Entonces duermes mejor, te levantas como que nuevo, como con ganas de comerte al mundo. ¿Y qué tan cierto es eso de que ayuda también por ejemplo en las infecciones vaginales, es cierto? Por supuesto, vamos a suponer, tienes puesto alguna ropa apretadita y eso entonces, si tienes cualquier tipo de bacteria o infección allí, se puede mantener y entonces no tiene ese flujo natural y no tiene ese escape natural que tuviera si estuviera desnuda la persona. Por tanto, también ayuda a prevenir las infecciones. Bueno, yo escuché que dicen que también que para la piel, pero no acabo de entender, ¿cómo para la piel? ¿Qué puede ser bueno para la piel el dormir desnudo? Normalmente la piel se recambia todos los días, mueren células y se regeneran. Entonces, si estamos durmiendo desnudo, ayuda a ese proceso, primero. Segundo, es importante, la piel respira también, necesita tener espacio, necesita tener libertad. Aunque parezca un poco romántico lo que estoy diciendo, pero es real. Entonces, si durmimos desnudos, también hacemos que nuestra piel sea más tersa, se pueda recambiar mejor, transpire mucho mejor. Y hay áreas en las cuales se transpira mucho más, como en las axilas, en la parte inguinal. Y si estamos desnudos, eso nos ayuda mucho también. Fíjese, ahorita decía lo del sueño. El sueño realmente es algo que obviamente con lo que sufren muchas personas, pero es nada más que uno duerme más tiempo o realmente es porque el estar ahí te sientes tan a gusto que te duermes más rápido. Eso es mucho factor. Lo importante del sueño es la calidad del sueño. Hay personas que duermen 10 horas o dicen dormir 10 horas y no durmieron 10 horas. Lo importante es dormir bien, profundamente, y dormir así, de esta manera, desnudo, te ayuda al sueño, porque es uno de los factores que ayuda al sueño, por supuesto, y te levantas mucho. Una de las medidas de que uno se dé cuenta si durmió bien o mal es cómo te levantaste. Si te levantas con mucha energía, dormiste bien. Y dormir desnudo ayuda a eso. Así que si quieres dormir desnudo, si quieres tener buenas relaciones sexuales, si quieres tener buena fertilidad, si quieres levantarte con fuerza y con ganas de comerse al mundo, duerma desnudo. La piel, etcétera, etcétera, etcétera. Mil gracias, doctor Edgar. No. Mil gracias, doctor. Gracias por ver el video